7 por lado, vamos a estar para el lado, entonces el 1 es para el 1 verde y para el 1 rojo 2 para el 2 rojo y para el 2 verde y vamos saliendo así se pone que no es así permiso para la bordo rociada fuera pero ya acuérdate, atrás del chinook si, me quedé, se me tiró una tecla rojo 1 arriba alfa 2 arriba alfa 3 arriba rojo 3, rojo 4 arriba rojo 6 arriba rojo 6 arriba ok es lo que entendí yo verde 1 arriba verde 2 arriba verde 3 arriba verde 4 arriba verde 5 arriba verde 5 arriba verde 7 arriba vea alguien saltando, no? idea mía todo bordo me subió el gunner, fue sin querer, sé que no se debe verde 5 arriba verde 3 arriba se debe seguir Atento, líder de salto Atento, seguimos, a un click Reparece para iniciar el salto Verde 1, 2, 3, 4, 5, 6 Usamos el salto ¿Qué pasó con rojo? Pasamos el desetado, por eso no iniciamos el salto Capiado LZ ha marcado en el mapa Será hijo de puta Te volvemos Verde, movimiento a LZ Capi Zona caliente, zona caliente Proto Identifica Desde el Whisky, Sur Whisky Atento, tienen que ver la extracción iguala Arme en perímetro, alrededor del LZ No, verde, rápido, LZ Atento, Sargento Demon, repare el LZ El Chapo, medica y se activa aterrizar Copi, copi Atento chicos, prepárense verde para embarcar Rojo mantiene, atento Helicoptero, aproximación desde Sur a Norte Bien, verde Va que? Verde, verde, el Chapo Verde, cinco arriba Vamos rojo, prepárense Para embarcar Verde, arriba Se me cansó, se me cansó Verde, arriba, vamos verde, arriba Vamos, vamos Verde, arriba, primero, vamos Vamos, vamos ¿Qué pasó con los humo? No hay humo Verde, cuatro, arriba Verde, cuatro, arriba Rojo, seis, arriba Rojo, completo, abordo Rojo, embarcado Rojo, embarcado Verde, cuatro, arriba Lojo, embarcado Tiene permiso para embarcar ¡Cropido! Espero que llegue la tropa, embarco nomás A rojo, no le falta ni uno, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, le falta uno Ahí viene... Va llegando Ahí viene en pelota, ¿Qué pasó, Sego? Lo vi en pelota... Es de zinc, es de zinc, yo lo bebí Seguí a roble Verde, marca Roble Se escuché a roble Una regla Seria Verde, cuatro arriba Verde, cinco arriba Verde, siete arriba Arriba... Rojo Rojo, uno arriba Rojo, baja arriba El... El State Morrison Rojo, tres arriba Rojo, cuatro arriba Rojo, cinco arriba Rojo, cinco arriba Rojo, seis arriba Rojo, siete arriba ¿Copió? Sí, se copió Rojo, siete abajo Rojo, siete abajo Dos, dos de ambos equipos saltan Y así, ¿Estamos? Rojo, dos en dos Repito, dos en dos Atento a la gente Salto, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Master fuera Rojo, seis, encierra Cuatro Siete, encierra Cinco, verde, encierra Cuatro, verde, encierra Siete, verde, encierra Rojo, encierra Rojo, cinco, verde, encierra Rojo, tres, encierra Punto, reunión, rojo Siete, verde, encierra Marcando el F Tropa, perímetro alrededor del PR Siete, verde, encierra LF da Marcao, LF da Romeo Siete, verde, encierra Tengo un poco el perímetro, está muy cerca de la zona de extracción Rojo, Marca, rojo, Marca Rojo, tres, encierra Rojo, cuatro, arriba Rojo, cinco, nueve Rojo, tres, arriba Rojo, tres, arriba Azul, verde, verde, ve hacia arriba Arriba, arriba Rojo, tres, rojo, dos, arriba Rojo, guardo completo Verde, cuatro, arriba Verde, cinco, arriba Verde, siete, arriba Vale, vale, vale No te voy a marcar Estamos a 5000 metros, atento A los 1200 Ahí pedí, no lo veo Yo tampoco lo veo Puede ser al lado el chop o no, por el heliporte que está ahí Escapé Escapé Buenas noches ¿Qué onda que está todo cullado? Sí, que vosotros también ¿Tenías un podio en la cabeza? Sargento tiene un podio ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? gallina weón pero bien, por lo menos cae el lleno bastante bien jetpack, mochila jetpack ¿como me saco la gallina a la cabeza? no te la vas a sacar tranquilo ahora eres gallina es un chiste ¿que hacemos acá en el arsenal? busquen la mochila jetpack jota esta jota 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 viene cayendo alguien en paradilla todavía se mataron lejos esto tiene los controles de helicóptero de avión jajajajaj explotó el nuevo whisky explotó el nuevo whisky ¿no puede esperar que llegue a la instrucción de los buenos? baja eso hombre que espera que llegue a la instrucción no se escuchar nada bien baja baja formense rápido rápido formense vamos formense no toquen nada no chica no chica no chica no chica no chica ¿Quién era el que no podía agarrar? Juego de grudias que te puedo pegar con el pico de la gallina No, no te la puedo dar, pero AC es así No, peligroso por el pico de la gallina Jota, Jota ¡Papá! Coronel, ¿dejamos atrás la mochila? Sí, no, no, sácatela, no es necesario, no importa Ya terminamos el curso Parece el microondas de la abuela, dale vamos Dale, vamos con AC Vamos a hacer popcore con esto Bien, hagan 5 metros de separación Apetá ahí, metete y apetá la Jota No, se me colgó la... No, se me cayó